Por una misa de cuerpo presente, familiares y amigos dieron el último adiós a Ernesto Herrera en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, en Gómez Palacio. También acudieron políticos y empresarios a la ceremonia. Mire usted. Este lunes, familiares, amigos y conocidos le dieron el último adiós al empresario lagunero Ernesto Herrera. Al lugar se dieron cita a los alcaldes de Torreón y Lerdo, además del gobernador del estado, Esteban Villegas. La misa fue presidida por el obispo de Gómez Palacio, Jorge Estrada Solórzano, en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. En medio de una gran asistencia, cerca de la una de la tarde, arribaron los restos humanos del presidente del Consejo de Chilchota, acompañado de su hijo Ernesto Herrera Reza y gente muy allegada del empresario. Y también para rodear con nuestro afecto y con nuestra pregaria a los familiares, amigos que están tristes por la muerte de aquel a quien amaban. Cabe destacar que la noticia trascendió de su fallecimiento las primeras horas del domingo a través de redes sociales, donde horas más tarde la familia confirmó la lamentable noticia. Hoy en día al lagunero empresario le sobrevive su esposa Moma Reza de Herrera y sus dos hijos, Vilma y Ernesto. Cerca de las dos de la tarde, el cortejo fúnebre salió de la catedral para dirigirse por el Paseo Independencia hacia la explanada de la Presidencia Municipal, donde el cortejo partió rumbo a un cementerio privado de la ciudad. Descanse en paz, Ernesto Herrera.